Hoy, como la primera vez, dormiré al sueño, así el silencio te soñé. No me mires así, que tengo miedo de volver, a echar la forma de pensar en ti y volverte a querer y volver a sufrir aquel amor que al fin borrar creí. Mas hoy, como la primera vez, te miré a los ojos y en silencio he suspirado. Hoy, como la primera vez, cerré los ojos y en mis brazos te soñé. No me mires así, que tengo miedo de volver, a hallar la forma de creer en ti. Y volver a empezar, y volver a soñar, y luego despertarme ya sin ti. Pues hoy, como la primera vez, te miré a los ojos y en silencio he suspirado. Hoy, como la primera vez, cerré los ojos y en mis brazos te soñé. Hoy, como la primera vez, cerré los ojos y en mis brazos te soñé.